Yo nací para la cruz, porque nací para el amor, mi alma en el apadecer, la pasión de mi Señor, su sufrimiento compartir, por él mi sangre derramar. Porque sus clavos son mis clavos, y su pasión es mi pasión. La cruz enciende un fuego, que abraza el corazón, viene a encender las almas, con el fuego del amor, y a construir en ellas un hogar para el Señor. Esta es la cruz de Cristo, y este es el Cristo de la cruz, y el que a la cruz contempla, contempla a Cristo en la cruz. Y el que a la cruz contempla, contempla a Cristo en la cruz. Gracias. 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 Gracias.